La Muchacha 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Isn't this crazy? Oh, my God! 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 You killed Kenny! You bastard! Vista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La cosa più bella No te lo diré nunca, y no te lo diré nunca. Lo que me hace cacónar la pelea en la noche, lo que me hace viajar, lo tipo de magia que procuro todas las veces que estoy en el mezzo a un ojo, esas emociones que no quiero olvidar, esas noches especiales. Donde la música diventa magia. La magia del principe, ragazzi, no sé si habéis capido, un aplauso alla consola, grazie. Siete veramente carini e spontanei, come yo pensaba. Gli aplausi a gente que fanno ballare el mundo da decenni, anzi, si no existessero loro, chissà chi è che metterebbe questa musica. Un francés, un americano, oppure un re, solamente un re, dove a corte si aprono le danze, e cavalieri si inchinano davanti alle damigelle. Bonsaba, messia dame, bonsaba, messia dame. Bonsaba, messia dame. Bonsaba, messia dame. Bonsaba, messia dame. microphone, messia dame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 que los mis deseos son tan tantos que cuando semano las estrellas no se la faccio esprimerme todo esta noche una noche especial al lido de esolo donde las estrellas oltre a ser fuera son también dentro ad una estancia riqui lélua la de brian luca mauris el principe mauris franquino todo esto es parte de la magia 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 por magia 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 ¡Gracias! 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 Sublime Semplicemente fantastico E' questo che volevo dire Quando Dico che la música eletronica Non ha dei inutili La música eletronica E' fatta Per quelli che ho I quelli che vogliono Navigare nel tridimensionale Bene Noi Siamo al futuro Somos nosotros el futuro. Somos nosotros una generación de fenómenos. Somos nosotros. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voleva abrir la puerta Alla escuela de los niños Alla escuela eléctronica Quante volte Da piccolo Hay soñado De hacer el bidello Porca vaca Poco el bidello Vabbé Una vez he deseado De ser invisible Una vez he deseado De ser superman Y volar Una vez he deseado De ser un campeón Correre, correre, correre Y vincere El gran premio Voltare Sul podio più alto Scappare Lo shantan Anzi Il magno Scelta E bagnare Tutti E bagnare Tutti Mi voglio bagnare Con lo shantan Voglio vincere Il mondiale Il magno Libio bagnare Tur molto Il magno Il magno Il magno Il magno Il magno Il magno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? El cucchiaio no existe. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio, ragazzi, ma sei tu stesso. Non c'è il paro. Non c'è il paro. Non c'è il paro. Tanto prima o poi tutto arriva la sera. Quando meno te la sgredi. Lo sapete cosa fece il pollicino quando si perse nel bosco? Si mise in cerca dei sassolini bianchi. In un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.